No nos caes bien, chichizo. Quiero todo el dinero. ¡Ay, mi amor! Ponme fotos, por favor. Abraza a todos. ¡Ay! ¿Qué me hiciste? Pero más... Te quiero mucho. Nos soporta, ¿verdad? El niño tuvimos una relación. Muy decido y práctico. Así por encima. Yo viajaba, como lo tengo. Nos topamos. Nos topamos. Ay, güey, ¿qué anda? ¿Cómo te llamas? Nicola. Y yo, Nicola, dame por la cola. No. Es un chiste. Te amo, Nicola. Pero no. Tú les tiene la cara de hombre. Ya sabemos, pero no. Bueno, en este recién no serán estos artistas. ¡Seguimos girando! ¡Seguimos girando! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!